El diaconado, dos cosas, dos cosas, primero que haya, que los ángeles del Señor, que los ángeles están para cuidar los cuerpos de los salvos, que los ángeles acampen en derredor de todos nosotros, ¿verdad? Todos los, podemos, no podemos ordenar ángeles, pero podemos pedir que el Señor mande sus ángeles para cuidar y vamos a tomar autoridad también contra todo lo que se cierne al cuerpo del Señor en estos últimos días, doctrinas heréticas, hasta en automóvil andan ahí con un, denostando la Biblia abiertamente, hay un rótulo ahí que dice, la estafa, la Biblia es una estafa, así que tenga cuidado hermano, solo, ya ve los carros dañados y hay acechanza, vamos a tomar autoridad, vamos a levantar la mano, vamos a atar toda esa avalanche, en el nombre de Jesús Padre, pedimos que tus ángeles acampen, que haya protección alrededor de tus hijos, que la sangre de Cristo nos cubre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por todas las necesidades, Señor, enfermos, todos en el nombre de Cristo, aleluya, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, no tenemos un versículo específico, así que puede sentarse, pero vamos a incursionar en las dos familias, si usted quiere ponerle título al cassette o a lo que va a captar, vamos a hablar de las dos familias, dos familias, se habla mucho de la venida del Señor, por supuesto, se anuncia bastante por la misma Biblia, pero no tenemos a veces la captación de los detalles, entonces en el libro del éxodo, usted sabe que va a haber otro éxodo más grande, el primer éxodo, bueno hubo éxodos de mil maneras, pero el éxodo, el éxodo del libro, libro segundo, marca un éxodo masivo de todo el pueblo de Israel en Egipto, también el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, tuvo un éxodo cuando nació en Belén, y el éxodo fue, ese fue hacia Egipto, como que el cuerpo del Señor se fue primero a Egipto, cuando estaba chico, que lo perseguía Herodes, se fue a Egipto, luego salió de Egipto, regresó a Canaán, ese es otro éxodo, pero luego viene el éxodo que se había sucedido, primero en Egipto con Moisés, pero viene uno mayor, que va a copiar exactamente todos los detalles del éxodo del libro segundo de la Biblia, solo que adaptado a los tipos espirituales ya, vamos a ver eso, entonces, en lo que vamos a marcar ahora, y en la noche, porque no nos daría tiempo, no nos daría tiempo, a ver las dos, las dos familias, vamos a ver una familia, la familia del Salvador, la familia del Mesías, la familia que Dios Padre le dio al Hijo, que no es, la que está en Egipto, o la que estaba en Egipto, Egipto en el éxodo, sino la familia que Moisés, en figura, formó, formó, fuera de Egipto, pero la llevó a Egipto, vamos a explicarlo, Moisés nació en medio de Egipto, siendo hebreo, como Cristo nació en Belén, siendo celestial, nace a la tierra en Belén, pero, después de presentarse a los 30 años, y en el éxodo se ve la figura de Moisés, cobijado en Egipto, y a la edad adulta se presenta a sus hermanos, igual que Cristo, fue rechazado, Moisés fue rechazado y Cristo fue rechazado, rechazado, entonces tuvo que salir de Egipto, como Cristo tuvo que ascender de la tierra, rechazado, rechazado, aunque la exaltación de Cristo al resucitar fue visible a los suyos, no se quedó acá con los suyos, sino que ascendió, y esa exaltación va a ser vista cuando regrese, pero en qué orden a eso vamos, según el éxodo, capítulos respectivos, pero vamos a ver aquí el capítulo 3, y aún antes, en el final, vamos a escoger aquí algunos versos, porque, ya ha crecido el Señor a los 30 años, empezó a desenvolver su ministerio, aunque rechazado, dijimos ya, y ha ascendido, bueno, ya ascendió, ya se fue de la tierra, como Moisés se fue de Egipto, rechazado por sus hermanos, y rechazado por los egipcios, o sea que no tuvo pueblo, Moisés, como Cristo al ascender, no tuvo pueblo, se le negaron los gentiles, se le negaron los judíos, entonces, él asciende rechazado totalmente, para después de su muerte, y desde luego, en esa nueva dimensión, tiene, tiene, debe tener hijos, él, usted sabe que se fue sin tener hijos naturales, entonces, al no tener simiente, y ascender, Isaías predijo, el Mesías va, a morir, y verá linaje, verá simiente, después de morir, por eso estamos hablando de la familia, que Dios le dio, como, como un, dote, como un regalo, después de morir, después de morir, muy bien, entonces, ahora, aquí se cumpliría aquello de, estoy mezclando Moisés, Cristo, porque es la misma, la figura, y la adaptación, ojalá que lo pueda yo explicar, adecuadamente, y entonces, tenemos nosotros, que en su, en su ascensión, Cristo, según el mundo, quedó humillado, huyó, se fue, según el mundo, egipcio, Moisés quedó humillado, se fue, huyendo, pero, en su desaparición de Egipto, Moisés, y en su desaparición visible, del mundo, de Jesús, de Cristo, le prepararon, al Señor, un pueblo, amén, y por cierto, lo iban a sacar de la tierra, no allá arriba en el cielo, como la familia, que Moisés adquirió, era terrenal, eran nacidos, eran nacidos de mujer, de hombre y mujer, la familia de Moisés, eran hijos, eran hijos, era hija, la esposa, de, en la tierra de Madian, del sacerdote, de Madian, Getro, bueno, entonces, esa familia, que le dan, a Moisés, fíjese bien, no es, la familia, de Dios, que estaba prisionera, en Egipto, era otra familia, ojalá, que dígame, si usted está, estoy llegando, nota eso, dígame, si usted entendió eso, le dan una familia, nueva, a Moisés, no la familia, de sus hermanos, que están en Egipto, esa es otra familia, es la familia, diríamos, de Dios, los hebreos, pero, esta nueva familia, sale de la gentilidad, ahora, es la formación, de un nuevo pueblo, que va, a acompañar, a Moisés, hablemos de los dos, que va a acompañar, a Cristo, en su venida, a liberar, a la otra simiente, de Dios, que está prisionera, aplauda, si usted captó eso, no mucho, bueno, entonces, ahora vamos a ver, qué son los pasos, para entender, lo que viene, inmediato, ahora, ahora del final del tiempo, para que entendamos eso, entendamos el primer éxodo, este éxodo, va a recibir el Señor, de repente, como Moisés, recibió la orden, Moisés, vas a volver, otra vez, a, a aquella tierra, donde está prisionado, mi pueblo, muy bien Señor, M aquí, como voy a volver, bueno, vas a volver, como ya naciste allá, había nacido en, en Egipto, Moisés, Cristo había nacido en Belén, como ya naciste allá, pero ahora tienes un cuerpo, que yo te glorifico, que yo, que yo exalto, entonces, vas a regresar a ellos, con, con el volumen, de que te van a ver, como que eres todavía, de la tierra, por eso, Moisés regresó, como que era un hebreo, que regresaba, a la tierra, otra vez, pero él ya estaba, en otra dimensión, porque llevaba una vara, tremenda, de poderes, por eso, el Señor, para bajar, la primera, presentación, que va a ser, ahora que regresa, a su tierra, o a la tierra, se va a presentar, como se fue, al ascender, no glorioso, si glorioso, en el sentido, de que ya no veía muerte, todo lo demás, con todo poder, pero su aspecto, sería, así como lo vieron subir, pero cuantos, lo vieron subir así, 500, más de 500, es decir, no el mundo, el mundo no lo vio subir, si por eso, el mundo dice, a menos que le rebelen, dice, bueno, el que crucificaron ahí, lo llevaron a la tumba, y ahí, ahí deben estar sus, sus huesos, o si no están ahí, los han de llevar a otro lado, y debe estar, porque no, no pasó más, lo enterraron, y ahí, terminó, por eso, cuando Pablo predicaba, que había resucitado, decía, no, 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 tú estás hablando, de un difunto Jesús, nota eso hermano, entonces, es un privilegio, especial, que él, se manifieste, a nosotros, y no, 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 palmas, palmas, para el Señor, no, no, ha hecho, no, ha hecho usted, la pregunta, que hizo Judas, no, el Iscariote, ¿por qué, te vas a manifestar, Señor, a nosotros, y no al mundo, y el Señor, explicó, porque ellos, no me quieren, no me conocen, no tienen el espíritu, yo me voy a manifestar, a los que me conocieron, amén, ya vamos, ya vamos entrando, en calor, bueno, entonces, digamos, que estamos ahora, en el momento, en que el Padre, o en los momentos, porque han sido, largos momentos, en que el Padre, le dice, al Hijo, bueno, te voy a dar, toda la herencia, te voy a dar, todos los poderes, y él, por eso, cuando, cuando él, se resucita, dice, ahora todo poder, me es dado, bueno, ahora vas a volver, porque mi pueblo, fíjese, está hablando el Padre, mi pueblo, está aprisionado, en Egipto, nota que hay pueblo, prisionero en Egipto, que no es, la familia de Moisés, son, consanguíneos, pero no es la familia nueva, vamos a explicarlo mejor, porque a eso venimos, esta mañana, a la noche, Dios mediante, vamos a explicar, la otra familia, hoy vamos a explicar, la familia número uno, a la noche, por eso no deje de venir, la familia número dos, y después vamos a juntar, a ver cómo van a suceder, las cosas con las dos familias, por eso el Padre, le dio al Hijo, unos, y se reservó otros, por eso le decía, Cristo al Padre, Padre, los que eran tuyos, y me los diste, aquí los tengo, y no se van a perder, aleluya, fíjese bien hermano, ponga, este no es un sermón, digamos, devocional, es un como estudio, para que no le engañen, con todas esas farsas, de que todos se van, o todos se quedan, ni con las farsas esas, de que la Biblia, es una farsa, una, una, que dicen, una estafa, los estafadores, son ellos, pero para nosotros, no es una estafa, la Biblia, es la palabra, de Dios, gloria, a él, no se van a dejar sorprender, bueno, muy bien, entonces ahora, que va a pasar, si no tenemos, que imaginarlo hermano, lo dejaron todo, ahí tabulado, porque todo esto, del Génesis, no digamos del Éxodo, Génesis en adelante, hasta que finalizó, el Antiguo Testamento, todo fue escrito, para los que, nos iban a alcanzar, los finales, de los siglos, que somos nosotros, entonces, estamos aprendiendo, del Éxodo, lo que va a pasar, en el Éxodo, más grande, bueno, ya le dan el poder, ya está Moisés allá, pero, pero antes de darle, el poder, para ir a liberar, al, a la otra, al resto, de la simiente, de Dios, porque la que le dieron, la que le dieron, a Moisés, y a Cristo, es la primera parte, de la simiente, de Dios, pero que se la dieron, al Hijo, la otra, es la simiente, el resto, de la simiente, de Dios, que está prisionero, en Egipto, muy bien, ahora bien, vamos adelante, si ya se fijó esto, entonces, ahora, ahora, si Cristo, y estoy hablando, de los dos juntos, hermano, como que el uno, fuera la figura, el otro, el cumplimiento, entonces, para que Moisés, bajara a Egipto, le prepararon, plenamente, su familia, siete, siete, candidatas, que casualidad, verdad, siete, mujeres, aspirantes, a ser la esposa, del Moisés, que iba a ir a Egipto, a liberar, o sea, que se está preparando, a la esposa, para que le acompañe, no para que vaya, a la tribulación, o en la tribulación, sino que le acompañe, como esposa, o sea, que tiene que haber, entonces, antes de llegar a Egipto, tiene que haber, antes de que el Señor regrese, tiene que haber un matrimonio, ¿de acuerdo? De palmas, si está entendiendo, bien, bueno, nota, nota usted, que para que el Mesías, descienda, en su venida, no en su parucía, en su venida, a reinar, liberando, al resto, de la simiente, tiene que estar casado, pero, ah, aquí está, pero tiene dos hijos, Moisés, y esos dos hijos, el uno, es como que dijéramos, el, el, el ideal, el hijo bien portado, el hijo que cumplió, pero ni tanto, porque tuvo el Señor que hacer algo, de última hora, yo lo voy a explicar, Gerson, Gerson, es el primogénito de Moisés, bueno, es como que si dijéramos, vamos, vamos a dibujar, en el ámbito profético, las primicias, la novia, como primicias, Gerson, quiere decir, forastero, extraño, extranjero, en la tierra, entonces va a haber una simiente, que va a ser solo visitadora, pasajera aquí, pero que no es de la tierra, ya la identificó, esa es la parte, que se va, en el, arrebatamiento, para estar en la familia, de el salvador, hijo, no del salvador, padre, ahora bien, sin embargo, no, se la van, no le van a dar, por aceptado al hijo, sino, hasta que esté, circuncidado, para ir a Egipto, tenía, que circuncidar, a su primogénito, eso quiere decir, que tiene que haber, una consagración, de los que van a ser, primogénitos, quitando la carne, para poder acompañar, en la familia, de Moisés, la visitación al mundo, oígalo bien, entonces, quiere decir, que esa, esa familia, representada, en, 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 tiene que sufrir, una, operación, previa, y fue la que sufrió, en la posada, Moisés, ya iba, a liberar, a los de, a los de Israel, y le dijo Dios, para, porque no está bien, tu familia, y, porque no está bien, porque tu primogénito, no ha sido circuncidado, o sea, la iglesia, no está, la iglesia novia, no está, santificada, ni consagrada, entonces, o se consagra, o no va, eso es lo que le dicen, a Moisés, en la posada, si usted lo quiere ver, por su cuenta, no ahora, en el capítulo, vamos a ver, donde está, en el capítulo 2, vamos a ver, vamos a buscarlo acá, en la posada, 4, gracias hermano, si, desde el 24, en adelante, del 4, está el acontecimiento, de la posada, es en el camino, de descender, Moisés a Egipto, para liberarla, entonces, tiene que suceder hermano, en este espacio, no cuando empiece, la tribulación, porque la tribulación, empieza, cuando, cuando la ira de Dios, se descarga, contra Egipto, y los que estén ahí, que no les tocaría, pero como están ahí, en Egipto, y no han salido, ahí les va a caer, por lo menos, las tres primeras plagas, les caen, a los que están en Egipto, pero sigamos con Moisés, bueno, ya una vez, parece que la esposa, mire, la iglesia no consagrada, tiene que ceder, a última hora, en consagrarse, porque si no, se muere, se queda viuda, que le dijeron, del 4, en adelante, el 4, 24, del éxodo, lo lee después, que le dijeron, a Moisés, y a Séfora, o se arreglan ustedes, o mato a Moisés, o se arreglan ustedes, la familia número uno, de la cual estamos hablando, tiene que santificarse, porque si no, Cristo no podría venir, a liberar, al resto, de la simiente, pero, la, esa nueva, familia, en Séfora, ah, que glorioso, no le va a fallar, como le falló, Eva, a Adán, sino que cuando Moisés, mire, que lo ataja Dios, y le dice, si no se arregla tu familia, no vas, te mato, y Séfora, se queda viuda, y Séfora, Séfora quería mucho a Moisés, cuando yo, que se iba a quedar viuda, hizo lo que no había hecho, ella misma, circuncidó a su hijo, la iglesia, se va a circuncidar, la iglesia novia, figurada ahí, se va a consagrar, y se va a santificar, y entonces, ya no hay viudez, porque lo que va a hacer después, es viudez, en la, en la falsa esposa, ya vamos a ver eso, entonces, no nos estamos metiendo, con la familia, todavía de allá, pero note, un detalle, que si se pierde este detalle, ya no agarró nada, mire, pero Moisés tenía dos hijos, uno, el que ya, fue circuncidado, primogénito, es, forastero, nada más va a ir a la tierra, como forastero, acompañando a su padre, al, al esposo, en este caso de Séfora, eh, la familia nueva, ahora note, pero, hay otro hijo, que como que nace, en Egipto, o para Egipto, pero es hijo de Moisés, Eleazar, ahora, Eleazar, y que, que maravilloso, que los nombres, significan lo que, va a suceder, es el que tiene que escapar, bajo la espada de Faraón, o yo eso, ay hermano, entonces quiere decir, que hay parte, de la familia, del Salvador, hijo, que por negligencia, que se yo, no va a ser, de los forasteros, que se van, con el, con el amado, sino de los que, van a estar, protegidos, sí, pero escapando, en medio, de la espada, de Faraón, va a haber, pueblo del hijo, junto, con el pueblo, esclavizado, en Egipto, y que van a escapar, bajo la espada, de Faraón, nota, que ya son tres elementos, el que escapó, porque es forastero, es peregrino aquí, el que, se fue allá, para escapar allá, y los que están allá, y van a escapar allá, tres, como los identificamos ahora, en los tiempos modernos, identifiquemos los hermanos, aunque no detengamos unos minutos, sigue el curso, las primicias, están siendo preparadas, los gersonitas, están siendo preparados ya, para qué, para santificar, primero consagrar, y luego santificar, y luego acompañar, a Jesús, para venir sobre la tierra, oiga bien eso, y si uno sigue leyendo, la historia completa hermano, de Moisés, y su suegro Getro, él fue, ya después, hacer el trabajo, propiamente con Egipto, y con los, con los prisioneros de Dios, en Egipto, sin su familia, escapó su familia, la mandó con su suegro, o sea, que la familia, del Señor, va a estar muy aparte, aunque va a participar, porque Getro, aconsejaba a Moisés, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y se la, y le lleva a la familia, después de que, de los, de las plagas, como escapados, así miren, y después ya terminó, la, 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 la tribulación, entonces viene ya, y acompaña, a Moisés, pero los otros, que son de Dios, están bajo estrago, aunque escapan, y le voy a decir una cosa, por eso, yo me alegro, del mensaje de esta mañana, ojalá me esté explicando, porque es difícil, hacer un panorama, tan largo, fíjese usted, que, de todos los que van a estar, en Egipto, bajo las plagas, en la tribulación, pero que son hebreos, o sea, del Israel, de Dios, no se queda, ni uno, en Egipto, cuando viene el éxodo, salen todos, y aguantaron, no esos carritos, con, con rótulos, contra la Biblia, aguantaron, a los magos, tremendos de Egipto, aguantaron, a los janes y jambres, aguantaron, los esparazos, de Faraón, aguantaron, los trabajos forzados, de Faraón, y ni uno, pero ni la mitad de uno, se quedó en Egipto, un aplauso, él va a salvar, aleluya, note, lo que voy a aseverar ahora, él va a salvar, a todos los que marco, como de él, amén, solo que uno lo salva, de, la tribulación, y, y a los otros, lo salva en, la tribulación, ahí está claro, ahora, para que el Señor regrese, hay unos detalles, muy lindos, el Señor me lo estaba hablando, ayer leyendo, a profundidad el éxodo, mire, a quienes llegó, bueno, Moisés se va ya después de arreglar, arreglar a su familia, y ha casado, se va a Egipto, entonces el Señor aparece, al mundo en juicio, porque el mundo no lo ve, como Egipto, Egipto no vio a Moisés, lo vio Faraón, pero Moisés estaba operando, desde el lugar seguro, y plagas, y plagas, y tenía que mandarlo a traer Faraón, pero el pueblo no se daba cuenta, no andaba por las calles, Moisés, arengando a la gente, que se arrepintiera de Egipto, no, 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 no se metió con ellos, mire, en el orden, que se metió, oígalo bien, ese es inamovible, le dice, primero, Cristo o Moisés, primero, sube a mi monte, y subió al monte, y le dice, ahí te vas a encontrar, con el otro, que te va a acompañar, Aarón, bueno, entonces ya va otra vez, una misión gemelar, el uno era boca, y el otro, el mismo poder de Dios, por eso, va a venir un profeta, el profeta, el profeta, dígase entre paréntesis, Elías, y el Señor, por eso, la contraposición, la competencia, el falso profeta, contra el, verdadero profeta, el falso Mesías, contra el verdadero Mesías, nota eso hermano, va, espere, si todavía falta, algo más bonito, allá está la familia, de Dios, no la familia, de Moisés, esa ya está con él, usted es de la familia, de quien, ahora si está entendiendo, el mensaje, de qué familia es usted, como novia, de qué familia es, de Moisés, o sea de Cristo, en este sentido, muy bien, si, si, si va la cosa, entonces, más o menos, si lo estoy explicando, ahora mire, mire, mire por favor, nótelo bien, a qué desciende Moisés, a liberar, al resto, de la familia de Dios, no a toda, porque ya se llevó una parte, la del hijo, ya Moisés está con su familia, su familia está segura, solamente, uno de los dos hijos, hay que librarlo, de la espada, de Faraón, note eso, este hijo, Eleazar, no es, de la familia de Dios, es de la familia, de Moisés, pero para mientras, se arregla, está con la familia, de Dios, en medio, de los enemigos, es aquello, que leímos, en Apocalipsis, que los siervos, de Dios engañados, se van a ir a la tribulación, para escapar ahí, y aparte, son los muertos, que va a ser Dios, del Egipto, general, y aparte, es la liberación, del pueblo, Israel, de Dios, ay ojalá, me esté explicando hermano, sabe por qué, estoy tan meticuloso, en esto, aunque pareciera, una escuelita, como de kinder, sabe por qué, porque esto, nos va a dar la base, para no caer, en los engaños, ok, de veras, seguimos, verdad, y si quiere usted, entender mejor esto, venga la noche, porque ahí vamos a cerrar, con la otra familia, y se va a entender mejor, pero ahora miremos, solo a la familia, escapada, de, bueno, entonces viene Moisés, y le dice, mira Moisés, llevas poder, ten cuidado, haz todo el poder, y que lo haga, Aarón, y tú eres, la autoridad, pero que Aarón, tire, tire la vara, que Aarón haga esto, o sea que por el espíritu, se van a hacer, las grandes maravillas, ahí en ese tiempo, que van a superar, a las que se hacen ahora, con Séfora, con Gerson, no hubo maravillas, de esta clase hermano, por eso las verdaderas maravillas, del lado, de Dios, se van a hacer allá, en la tribulación, porque el máximo engaño, será allá, no hoy, porque allá el mismo Dios, va a mandar operación de error, acá, el Señor te avisa, que hay error, allá, va a mandar error, para que se pierdan, los que no quisieron, hoy la gracia, eso lo lees tú, en Tesalonicenses, sigamos, a quienes va Moisés, aquí viene la parucía, Moisés no va, así, entrando, a Egipto, esa sería, visible a todos, no, se va en secreto, ni siquiera se dio cuenta, Faraón, cuando Moisés, cruzó la frontera, aseguró su familia, la de él, y se fue a rescatar, a los otros, pero no, visiblemente, a todos, o sea, que el Señor, de repente, si lo hacemos paralelo, va a aparecer, de repente, cuántos saben, que de repente, y no, porque sabe, me permite un paréntesis, aclaratorio, es que ayer me llamaron, de la, de Huehuetenango, alarmados, porque anda corriendo, la abuela, yo no sé cómo hacen, para calumniarnos, tanto a nosotros, pero ni aquí, creo que fuera la calumnia, ya está la calumnia, en Huehuetenango, hermano, y sabe cuál es la calumnia, que yo estoy predicando, que el 28, de octubre, el Señor, viene, a las 6 de la tarde, no sé qué hora, y ya los hermanos, están afligidos, yo les agradezco, la confianza, que tienen, en este servidor, entonces ya los hermanos, dicen, que nos ratifique el hermano, y nos preparamos, entonces le dije, no, yo no le ratifico nada, si yo, yo lo que estoy diciendo, es que anda un, profeta, diciendo, eso, ah, me dijo la hermana, que me llamó, es que sabe, que dicen aquí, que usted no se fue, a la República Dominicana, ahora que hizo el viaje, usted se fue, a Puerto Rico, así le dije, ya me arreglaron, otro viaje, no, es que usted, se fue a Puerto Rico, y en Puerto Rico, se juntó, con ese profeta, y andan, predicando lo mismo, hermano, yo estoy aclarando esto, porque, por respeto a ustedes, yo no, yo fui a la Dominicana, a predicar, a Cristo, ¿no? Yo no me he juntado, con ningún profeta, además, precisamente, lo que fui a hacer, a la Dominicana, como lo estoy haciendo, con ustedes, es diciéndoles, que vamos a estar aquí, después del 28 de octubre, amén, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, puede ser que, si viene antes, pues antes, pero yo no creo, que va a darle gusto, el Señor, a los falsos profetas, entonces, si vamos a estar, en la palabra, Moisés no llegó, previo aviso, Moisés llegó, ¿me entiende? ¿Qué fecha? No dice, no dice, cuando entró a Egipto, ahora bien, ¿a quiénes juntó? Oiga eso, primero, llamó, a los líderes, a los ministros, hoy hermanos, si usted es ministro del Señor, va a ser de los primeros, que va a llamar, si está aquí, pero mejor, si no está aquí, porque llegó a los ancianos, y los ancianos, le dijeron, ay Moisés, tienes 40 años, de no estar aquí, ¿a qué vienes? ya te salieron, canas por todos lados, y Moisés le dice, entonces no creen, que yo vengo, bueno, como son 40 años, de estar aquí, recibiendo palo, bueno, dijo Moisés, Aarón, haz las señales, y Aarón, empezó a hacer señales, delante de los ancianos, secreto eso, fue para un grupo, ahora bien, todavía eso, no es el éxodo, el éxodo, lo están esperando, los prisioneros de Dios, en Egipto, pero, Moisés va libre, ¿no? y asegurada, su familia, circuncidada, el que tenga oídos, oiga, y para que no, no se, no se, se vayan desencantadas, las hermanas, tenía asegurada, la familia, en Céfora, mujer, y en Gerson, varón, pero varón, circuncidado, el otro, Eleazar, ni lo mencionan ahí, porque se tiene que ir a, a escapar, de la espada, porque no está listo, ah hermano, si no agarramos ahí, ya no agarramos nunca, vamos a ver, ahora vamos a ver, ya están los ancianos, sabidos, y dice que los ancianos, reúnen a los ancianos, y, y entonces, diles, ya nos visitó Jehová, ya nos visitó el Señor, y oirán tu voz, y, e irás tú, a los ancianos, y les dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, traduzcámoslo, va a decir el Señor, cuando venga, todos los que son, de mi Israel espiritual, líderes, vengan, ya está, ya estoy de regreso, la primera parucía, va a ser, para escogidos, porque el Señor, en la resurrección, se apareció primero, a los escogidos apóstoles, y después, al resto de la gente, hasta 500, muy bien, pero para el resto, de la gente, en la resurrección, no se va a parecer, visible, sino hasta después, de la tribulación, entonces, hay pueblo de Dios, que lo va a ver, visiblemente, viniendo, como su Señor, después que haya pasado, los horrores, de la gran tribulación, por eso dice, y quienes son esos, de vestiduras blancas, que vienen, de donde vienen, quienes son, los que han lavado, sus ropas, en la sangre del cordero, y vienen, de la gran tribulación, salvos, de la gran, o en la gran, tribulación, son los, son los, eleazaritas, el otro, el otro grupo, que ya se fue, y que ya está seguro, fuera de Egipto, son los gersonitas, los gersonitas, lo captó hermano, me da, me da su asentimiento, lo está captando, digan amén, a ver, todos los gersonitas, digan amén, a ver, y quienes son, los eleazaritas, no hay ni uno aquí, que bueno, nos vamos juntos, después, que tú, que los ancianos, creyeron, a las señales, les dijo Dios, ahora vayan, juntamente, con, con los ancianos, al pueblo, al pueblo hebreo, pero cuando, ya el pueblo hebreo, esté sabido, que ya regresé, vamos, ancianos, y nosotros, con Faraón, por eso el Señor, marca 144 mil, para la tribulación, en la tribulación, que van a ir a pelear, esas batallas, de liderazgo, ahora, quienes entran, a hablar con Faraón, vamos a ver, busquémoslo acá, vamos a ver hermano, quienes fueron, si usted me ayuda, yo lo quisiera, lo quisiera ver, en la escritura, pero, pero lo podría anunciar, decir nada más así, bien, llegó a Faraón, y una vez, que estaba delante, de Faraón, le dijo, bueno, venimos en nombre del Señor, cinco, sí, estamos acá ya, y mira, tú tienes que liberar, al pueblo, oiga, no liberar, a la familia de Moisés, estaba libre ya, ahora vas a liberar, digámoslo, voy a parafrasear, vas a liberar, a los que tienes, prisioneros, que son hebreos, no egipcios, y desde luego, vas a liberar, a mi hijo, Eleazar, que está ahí, bueno, cuando se ha librado, hermano, esto es más que todo, para cristianos, este estudio, yo entiendo, que si alguien vino, que no conoce al Señor, y que, generalmente evangelizamos, aquí en las mañanas, ahora se va a ir, como diciendo, no entendí nada, con el perdón de él, pero a la noche, va a entender, si viene, sabe, porque viene, el otro pedazo, de la historia, ahora estamos hablando, casi en otro idioma, pero para el cristiano, es el idioma que entiende, o que debe entender, muy bien, entonces usted sabe, que cuando ven, el enfrentamiento, con faraón, no se está peleando, la familia, del hijo, sino los rezagados, o sea, los gersonitas, y la familia, de Jehová, que está ahí, en Egipto, ahora, cuando viene la tribulación, que son las plagas, hay tres plagas, que les caen, a todos, por eso hay, pueblo de Dios, que por rezagarse, va a alcanzar, plagas, que no le tocarían, porque no le cayeron, a Gerson, pero caen, tres, y después, quedan siete, y las otras siete, solo son, para los egipcios, lo puede usted estudiar, eso quiere decir, que el principio, de los dolores, de las plagas, les van a caer, a los hijos, el azaritas, de Moisés, aunque van a escapar, porque las otras siete, ya no les van a tocar, había, en las otras siete plagas, había luz, en la casa, de los hebreos, no había luz, ni del inde, en la casa, de los egipcios, había mortandad, de ganado, pero no en las, no de los hebreos, mire que cosa hermano, para que se eche, de ver la diferencia, dice entre el que es mío, y el que no es mío, dice el Señor, o sea que, aún en la tribulación, los salvados, en la gracia, pero rezagados, legalistas, metidos con los legalistas, de la tribulación, van a escapar, si están en el libro, de la vida, si son hebreos, espirituales, pero mire que modo, de escapar, vamos a cerrar, porque hacer un resumen, para entenderlo, bueno, muy bien, entonces como va a ser, la venida del Señor, la venida del Señor, va a ser primero, aparecerse, a los íntimos suyos, a los amigos de él, a un individualmente, va a ir a buscar, allá un Tomás, hace dos mil años, ahora a los Tomases, va a andar buscando Tomases, oye ven acá Tomás, no me llamo Tomás Señor, pero apareces, ven acá, Tomás, mírame, mira, quien soy, Señor, ya viniste Señor, ay Señor, te estábamos esperando, apaleados, medio muertos, destruidos, pero ya viniste Señor, ah, que lindo, mire, salvado, por allá anda el Señor, en esa parucía, buscando, a los pedros, y que lindo hermano, que a los pedros, porque a Tomás, y le dijo, porque viste, creíste Tomás, pero también escapate, pues ya, que misericordia, pero, ahora, mire, mire a los, a los pedros, quienes son los pedros, los fanfarrones negadores, yo, quiero ser mártir, y yo, y hasta, lejaron la cola al diablo, y no tienen escopeta, vaya, pero el Señor llega, a los pedros, va a llegar a los pedros, no para reclamarles, sino para decirles, al revés, verdad, hace dos mil años, dijo, me amas, ahora va a decir, mira como te amo, allá, allá preguntó, si lo amaba, verdad, sabe, sabe que, en la parucía, de los pedros, no, va a preguntar, si le amas, porque por eso, te escapó, que le amas, a tu manera, pero le amaste, pero ahora, te va a decir, mira como te amo, Pedro, que te voy a dar, un nuevo trabajo, ven acá, y lo va a mandar, a apacentar, ovejas y corderos, en la, nueva etapa, y después, donde están los demás, ah, dos de maús, huyones, renegados, allá van, resentidos, y llega, y les dice, miren, ya vine, los semausitas, ay, entonces, regreso, señor, que bueno, que misericordia, oiga bien, después, quinientos, cuáles serían las razones, no sé, pero después de los quinientos, no busca nadie más, nadie más, sino que lo que hace, que los reúne ahí, y se va, ahora, nos va a reunir aquí, y baja, allá, se unió, y se fue, pasaron dos mil años, ahora, baja, reuniéndonos, para que no nos miren, todos los demás, porque no fue, a nadie más, allá, y ahora que venga, no va a ir a nadie más, porque, todos los que andan, prisioneros de Egipto, ya no es de irles, a predicar, el evangelio, sino es de irles, a decir, bueno, terminó su sufrimiento, a ver, emblanquecieron sus ropas, verdad, si, en donde, en tu sangre señor, y porque no lo hicieron antes, bueno, pero ya lo hicimos señor, bueno, pues bienvenidos, lastimaditos, apaleaditos, aboyaditos, decapitaditos, hermano, yo más claro, no puedo ver, este panorama, no estamos predicando, ahora, la liberación, del pueblo, prisionero, en Egipto, por eso, el señor, cuando se fue, no arregló, la sociedad, no arregló, la riqueza, la distribución, de la riqueza, no arregló, la enfermedad, sino que la dejó, pagada, para el arreglo, de los de la, de la familia, por eso, ahora, esta mañana, no estamos, predicando, la liberación, en la tribulación, en esta mañana, a la noche, si, la liberación, en la tribulación, para el que, quiera ensayar, pero ahora, no ensaye, crea, espere, consagrese, y el señor, lo va a llevar, y lo va a asegurar, lo va a asegurar, con siete llaves, porque él ya cogió, las siete llaves, de la muerte, y del infierno, y lo va a asegurar, a usted, con siete llaves, aleluya, pero, pero, va a ser, el arca, perfecta, el arca, de noé, dejó, gente, afuera, quizás, salvable, como los niños, pero, el arca, nueva, no va, a cerrar, la puerta, sino, hasta que, todos, los salvables, entren, pero, van a entrar, hallando, ya la familia, del justo, con sus siete, adentro, ahora, la pregunta clásica, tiene que ser, es usted, de los siete, de noé, que están, ya adentro, o el de los que, van a entrar después, depende de usted, la salvación, no depende de usted, la salvación, depende que lo van a meter, pero, cuando lo van a meter, depende de usted, si usted se consagra, si usted viene, si usted se circuncida, espiritualmente, de corazón, ahora, seguro ya, si usted no se circuncida, lo van a circuncidar, sin anestesia, después, así de sencillo, hermano, ahora, repito, porque es muy importante, el orden, de la visitación, es, los íntimos, los amigos, los discípulos, más aplicados, los discípulos, menos aplicados, y la eliminación, de los judas, como en los días, de la transfiguración, no le busque, tres pies al gato, porque, ahí está, que estirando, y encoge, evangelios para todos los gustos, pero, el evangelio está aquí, en la escritura, se hizo todas esas divisiones, hermano, para qué cree usted, que pone el Señor, y antes del diluvio, el diluvio, en este caso, ejemplifica la tribulación, y para qué cree usted, que en el mismo año, del diluvio, levanta un enoc, así mismo, sin muerte, porque está diciendo, van a ver enocs, al final, y por qué deja un Noé, en las turbulentas, aguas del diluvio, porque van a ver, familiares de Dios, en las turbulencias, escapados sí, pero en las turbulentas, aguas, los gersonitas, son como enoc, los eleazaritas, son como la familia, de Noé, si hay aquí, esta mañana, alguien que no es, hebreo espiritual, que es, faraónico, de las culturas, humanas, egipcias, esta mañana, puede ingresar, a la familia, de los hebreos, espirituales, y en su consagración, inmediata, tendrá su escape, seguro ya, o escape, a prueba, de fuego, después, pero salga, de la generación egipcia, porque ellos, no escapará nadie, ahora nos parecemos, todos, a lo menos, en la ropa, pero unos, somos hebreos, espirituales, y otros, egipcios, y otros, la familia, de Jesús, la esposa, con sus hijos, si usted, entendió, la enseñanza, a lo menos, en parte, la parte vital, esta mañana, le debe dar gracias, a Dios, porque, Moisés, y Aarón, explicaron, estas verdades, de Dios, solo, a los suyos, y si usted, está entendiendo, y si usted, está captando, usted, de los del Señor, porque, el que no capta, dice, no es, de las ovejas, aunque, no quiero, con esto decir, que tiene que entenderlo, todo, en un momento, pero, va a empezar, usted, como la luz de la aurora, entender, y entender, y entender, hasta que el día, sea perfecto, porque, ahora, le van a decir, que todo cristiano, todo, el que es de Cristo, se va a quedar, a ser achicharrado, en la tribulación, y eso no es cierto, pero, tampoco es cierto, que todos los que son, de Cristo, no van a ver, tribulación, va a haber, pueblo, como acabamos de explicar, que va a haber, tribulación, y pueblo, que va a escapar, por haberse, circuncidado, plenamente, su corazón, y punto, hermano, otra explicación, yo no la tengo, quizá la tenga alguien, a mí no me importa, lo único, que a mí me importa, es, cumplir, con la tarea, que me dieron, para venir acá, a la tierra, con estas verdades, bíblicas, irreversibles, así, con su atención, más que con, que con su mano, pero levanta, si quiere sus manos, examines hermano, si usted tiene, certidumbre, de estar en la familia, de su Moisés, será, no estará, en la familia, a probar, y a sufrir, de la tribulación, por, no, aceptar, la plenitud, hoy, de Dios, porque no creo, que va usted, a reprobar, el examen, de que, va a resultar, que es egipcio, Moisés, no regresó, a Egipto, para liberar, egipcios, grábeselo, no, regresó, para liberar, un, solo, egipcio, sino, que regresó, para liberar, al que era hebreo, aprisionado, en el mundo, hebreo, amarrado, hebreo, ligado, pueblo de Dios, prisionero, como hay tantos, pero bajó, hermano, para no dejar, como dice el éxodo, ni las uñas, de un, salvado hebreo, y grábese, esta verdad, no todos, se van, en el mismo turno, al escape, ni todos, se quedan, lo que te interesa, esta mañana, es averiguar, en que turno, estás para irte, en que lugar, estás para escapar, de, o en, hermano, este es un momento, más de reflexión, que de otra cosa, pero si alguien, quiere venir, y salir de la familia, egipcia, de la generación actual, y venir a, a representarse aquí, o a presentarse aquí, ante el Señor, Señor, yo quiero ser de tu familia, y quiero conocer más, para escapar antes, de esos, juicios, que vienen, venga, y los demás, del pueblo de Dios, que creo, haber, haberles llevado, una buena nueva, esta mañana, afirmes, afirmes su fe, mire, mire que nadie, tome su corona, y mire que, que no lo confundan, que no le engañen, que no lo, lo dejen, turbado, ni las señales, que vienen, ni las palabras, ni los rotulitos, manteados, que tienen por ahí, afirme su ferma, porque yo quiero, despedirle, en esta mañana, con este, s. 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 Gracias por ver el video.